¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Bacterialdan y bueno en esta ocasión hacemos un video, un video muy especial para un amigo que es su cumpleaños, se llama René, mejor conocido como Shiny Seek. Bueno en este día de su cumpleaños hemos preparado algo especial, Tatobri y yo, un saludo René. Bueno a ver si te gusta una sorpresita que te hemos preparado. Bueno ahí vamos. Hemos decidido hacer este pequeño regalo antes de irlo a visitar a su casa para darle su abrazo. Esperemos que te la pases super René, eres un buen amigo. Bueno ahí está el mensaje, feliz día, pásatela super, en un rato te veremos por ahí, ojalá haya comida. Bueno se despide su amigo Bacterialdan y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!